Ven la luz las primeras imágenes del líder de Podemos y su portavoz parlamentaria en su nueva propiedad. Y el lujo de sus estancias casa mal con su discurso populista y contra la casta. Cuantos más detalles se van conociendo de la nueva residencia de la pareja que forman Pablo Iglesias e Irene Montero, en la localidad madrileña de Galapagar en plena sierra de Guadarrama, más crece la indignación y la perplejidad en las bases de Podemos. Y también entre la mayoría de sus dirigentes que, salvo Juan Carlos Monedero, guardan un expresivo silencio. Al alto precio del chalé, casi 650.0 euros, se une el lujo de las estancias de la nueva residencia del líder de Podemos y de su portavoz parlamentaria, que casan bastante mal con su discurso contra la casta. OcDiario, que este miércoles informó de la nueva adquisición de los futuros padres de mellizos, ofrece las primeras imágenes de Iglesias y Montero acompañados de varios familiares visitando su nueva y lujosa residencia. Entre las estancias del chalé se puede ver una amplia y luminosa cocina, una coqueta residencia de invitados, o un dormitorio chic con mueble clásico. En las imágenes se puede observar además a Iglesias accediendo a la entrada de su nueva vivienda, a bordo de un todoterreno blanco. La nueva adquisición de la pareja Iglesias-Montero, ha pillado por sorpresa a la mayoría de los dirigentes de Podemos. Sobre todo por el altísimo precio del chalé, más de 650.000 euros, cuando ambos han reconocido en su declaración de bienes del Congreso de los Diputados ahorros que no llegan a los 150. 000 euros. En este sentido, han llamado la atención la justificación que sobre esta operación ha dado el ideólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Para Monedero, la hipoteca que se van a ver obligados a pedir Iglesias y Montero se va a saldar con un cargo mensual de apenas 500 euros.